Nos visitaron y donaron un kit de libretas útiles escolares para los alumnos. El asunto era que era en sábado y me dejaron todo eso aquí. Entonces en este caso me dicen, usted distribuyanlos. Pero quien más que usted, que es el maestro, para que conoce a los alumnos y equitativamente se les distribuya. Entonces en este caso, yo le voy a bajar los útiles para que... El firma de recibido, ¿verdad? El firma de recibido, por favor, para que... Ah, pues que amable, muchas gracias de verdad por traer los útiles para entregarlos. De verdad, nunca sobra. Y quién mejor que el maestro, que es el que está conviviendo con ellos, que haga la distribución entre los alumnos. Es muy amable. Hay que ayudarle a bajarlo. Buenos días. Buenos días. Son los útiles, señor comisario. ¿Están en recreo ahorita? Sí. ¿Qué año es, maestro? Este salón es de primero, segundo y tercero. Y esta ola es de cuarto, quinto y sexto. ¿Este de acá? Sí. ¿Cuarto, quinto y sexto? Sí, somos dos maestros. Ah, muy bien. Yo soy de cuarto, quinto y sexto y la maestra de primero, segundo y tercero. Perfecto. Felicitaciones, maestro. Sí. Gracias. Gracias.